Ni esto amplificamos Yo, yo Te espero Te vuelvo Cerrar los ojos De esta vez Te espero Te miro Te vuelvo El tiempo para Que paso hacia el cielo Te quiero Te espero Te vuelvo Cerrar los ojos De esta vez Te espero Te miro Te vuelvo Te vuelvo Te voy Para pasar En el cielo Mi imaginación Visitaba Un paisaje Ciel Un paisaje Un paisaje Ciel 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.